Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Dampaperronin Vamos a comenzar con este fantástico episodio tirando de la ruleta esperando que me toque algo interesante El carro no creo RP, oye mira no está mal 10.000 de RP, a la bestia es un buen cachoto Me sirve, me sirve, me sirve Bueno, a ver, vamos a hacer hoy banda el callo perico Pero primero tengo que hacer una pausa y administrar todos mis negocios Volvemos Bueno, estamos aquí otra vez, vamos a continuar banda Ya estamos aquí en callo perico, otra vez, digo en el cosaca perdón Le vamos a dar a confirmar Y vamos a hacer todas las misiones de callo perico Las preliminares necesarias y el atraco Para ver como va a estar el asunto Para ver como, cuanto nos tardamos, cuanto me tardo yo al menos Para que ustedes se den una idea de como está el asunto Si es fácil hacer entre una persona o no Y así sucesivamente Vamos a ir hasta Procopio Beach Por cierto, hay muchos detalles que comentar y muchas cosas que recalcarles Una de ellas es Si ya te pasaste el callo perico una vez Mover el cosaca es mucho más barato Las primeras veces te cobran como 10 mil baros Entiendo que si tú quieres hacer el callo perico por primera vez Tal vez no tengas mucho dinero Tal vez quieras comprarte X cosa antes Tal vez quieras comprarte ciertas cosas Para que el callo perico se te haga más fácil Yo te voy a decir qué cosas necesitas Qué cosas puedes hacer Y así Vamos a ponernos de pie Y vámonos Yo en mi caso me compré el cosaca Que de por sí ya son 2 millones Las primeras veces no me compré la vaina esta Al principio lo hacía con la opresor Cuidado con la opresor Porque si tú mueves el cosaca La opresor se va a caer Y son 10 mil baros Cuidado con la opresor Porque si te estacionas mal La opresor se va a caer Y son 10 mil baros Y así sucesivamente Pero si te puedes comprar El cosaca con el esparro Es mucho más fácil Te lo digo Puedes ir nadando Puedes llevarte Lo que hacía yo al principio Era llevarme el cosaca A manejar como tal el cosaca Porque es un vehículo que se maneja Manejar el cosaca a la orilla Y ya me bajaba Pero entiendo que pues Ostras, 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 ostras Ostras Ah, 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 ah Vi mi vida pasar entre mis ojos Entre las balas y las aspas de De Uy Uy Señor muérete ya Entre las aspas y las balas Vi mi vida pasar dos veces Ante mis ojos No te pases de lazo Bato, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Súbete nomás Uf Murió, bato Dios No te pases de lazo Sentía que se me caía El helicóptero encima Uf Todo bien, todo bien, todo bien Vamos para arriba Despega, despega, despega Esta es la parte, por cierto Más pesada Del Cayo Perico El viajesote Hasta el Cayo Perico No hay nada que hacer Para evitarlo Fíjate, te voy a decir una cosa Un dato curioso Mientras llegamos allá El récord mundial El speedrun de esta misión El mejor tiempo que hizo un señor De no sé dónde O un chavo O una chava de quién sabe dónde Fue de 16 minutos Evidentemente lleno de bugs y glitches ¿No? Pero 16 minutos fue lo que nos Se tardó el vato En hacer todo el Cayo Perico completo 16 minutos me voy a tardar yo En llegar al Cayo Perico Pero fíjate Ni el vato ese que hizo O la morra esta que hizo El desafío en 16 minutos Preliminales y todo Se pudo saltar esta parte Esta parte es insaltable Ni siquiera el vato coreano De los bugs De los chino De los asiáticos Se pudo saltar esta parte O sea que yo tampoco Yo como simple mortal Tampoco podría ¿Cuánto nos tardamos En completar esta misión? La verdad no sé Ayer siento que lo hice Ayer yo sentí que lo hice Bastante rápido Entre comillas Bastante rápido Yo siento que me tardaba Como dos horas Ayer siento que me tardé Como hora y media Goku si puede Ah Goku puede robarse Todo directamente Goku va y viene Ya llegó Ya se robó Todo el Cayo Perico Y hasta el señor Rubio también No pues si Pues es que con invencibilidad Está fácil Llegas Mata a todos Que que A ver No sé como esté el asunto Pero Alguien ha hecho El Cayo Perico Matando a todos Me gustaría ver un video De Hago Cayo Perico Matando a todos Yo Bernardo Incluido a todos Todos Porque siento que Eso debe de ser Una Divertido Y dos Muy fácil O sea No fácil Me refiero a Pues como ya no queda Nadie Que te haga daño Te robas lo que Te tengas que robar Y te vas a tu casa Están tranquilo Evidentemente Es difícil Matar a todos Si no Todo el mundo Lo haría Pero Pero pues si Bueno En lo que vamos Para allá Ponemos si quieres La cámara En primera persona Mira para que te diviertas Un poquito Uy que divertido Mira Mira este es el indicador De combustible Ese que dice fuel Está llenísimo Después tenemos otro Que es uno Que dice Altitud Que es el grande Que tengo aquí enfrente Y dice que vamos Y dice que vamos bajando Eso indica que estamos A 3500 2500 pies Y bajando Podemos bajar muy rápido O podemos ir subiendo Después el de la derecha El azul con café Es el indicador De Estabilidad Si yo hago esto Se Desestabiliza Y si hago esto Es que vamos mal Pero si está aquí en el centro Vamos bien Y luego el de la flecha roja Evidentemente Es una brújula Indica si apuntamos Para el norte Si apuntamos Para el sur Etc 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 Uno de los que más me sirven Son el del gear El del gear up Y el gear down Son los que indican Si traes el tren De aterrizaje arriba O si lo traes abajo Cuando lo traes abajo Vas más lento Y allá atrás Puedes ver a tus compañeros Si tuviera algún compañero Que jugara en play 5 O me acompañara En los directos Como el Elian Por ejemplo Pero no quiere comprarse El play 5 Y así Buen vato Si Buen vato Si Buen vato Este es el velocímetro No lo había visto Vamos muy alto Por cierto Mucho dinero Hombre Si Ah pero al rato Que ya trabajes Para Para Apple y Microsoft Al mismo tiempo Ufas Bueno pues Hemos llegado a Cayo Perico Afortunadamente Acá Es de día Porque me tardé Mucho en el viaje Eso Está del otro lado Del mundo ¿Sabes? Parén Esperen ahí Ahora Ahora Bájale morro Bájale Ahora Hay que infiltrarnos En Cayo Perico Sin que se den cuenta Esto Te va a salir bien A la primera O no te va a salir Y ya la cagaste Porque esta moto Es la clave Esta moto Solo spawnea una vez Si pierdes esta moto Porque te pescaron Los guardias Ya valiste Que eso Se te va a complicar Y vas a perder Mucho tiempo Así que sin presiones A mi me Yo tampoco No soy un experto En Cayo Perico Ayer hice Cayo Perico Dos Tres veces No entre ayer Y hoy Perdón Mentira Entre el miércoles Y el jueves Practique el Cayo Perico Varias veces No es que sea un experto Y ya Pero ya lo he hecho Varias veces Así que Ahí tengo un poquito De margen Como quiera La Iba a decir Como quiera La puedo cagar Y si Evidentemente La puedes cagar Y que se te pierda La moto aquí Es muy sencilla Porque no se ve El césped Está muy alto Como quiera La puedo cagar Y ya la cagamos Una vez Para empezar La clave Es llegar hasta este punto Sin que te vean Los guardias Y ya estando aquí Ves esa rampa De ahí en frente Montaña Hay que pasar por ella Para evitar A todos los guardias Perdón El detalle aquí Es que el guardia Tiene que estar viendo O para aquel lado O para allá En cuyo caso Hay que esperar Tranquilamente Ahora aquí te digo Solamente tienes un tiro Porque si la cagas aquí La cagas para siempre Igual mira Es que no estaba preparado Vamos a darle para atrás Y vamos a tirarle Otra vez Es mejor ser pacientes A cagarla Vamos a agarrar Una parte De la que más o menos Este Despejadona Por ejemplo aquí Despejadona Y tirándole más Para la playa Mejor Porque luego Tiras para los Guardias Y capaz que te vean La gente que es Crack en esto Llega y Luego luego se lo pasa Es más Hay gente que Me dirá en los comentarios Yo ya lo hubiera hecho Y si Eres un crack Pero yo no Vamos Ay de puro milagro Llegamos Mucho cuidado Banda Esta parte Es engañosa Y luego aquí también Cuidado porque parece Que vas derecho Pero vas para el agua Aquí te vienes Por el caminito Te vienes Por este lado Sin que te vea El guardia Y luego cruzas Para acá Para que no te vea La cámara O puedes agarrar Por este lado Y le sacas la vuelta A la cámara Pero por el otro lado Aquí derecho Bien Bien Esos no eran guardias Tranquilos Eran gente Gente normal Vieron la camineta Cuidado Venimos Aquí A la vaina esta Aquí yo vi Un video Que decía lo siguiente Si ves que en esta parte De aquí Hay un guardia Es que la caja Que buscas Está arriba Si ves que no hay guardia Es que está aquí abajo A veces está aquí A veces está allá Nunca está en el mismo lugar Bóndola Aquí tienes que hacer Una serie de multiplicaciones Por ejemplo El X multiplica por 10 El símbolo este Multiplica por 1 Y el otro también Es por 10 Yo creo que si le doy Aquí a 70 Vamos bien Y luego un 3 Por Acá me paso Pero con un 20 Voy bien 20 Y luego un 3 Ahí está Esa es Y así El número de arriba rojo Tiene que ser el mismo Que el número de arriba De abajo verde Después aquí Te va a decir El vato este Ah pues eres un crack Hackeando Ahora si Tienes la aplicación En tu teléfono Checa las cámaras Aquí le vas a dar A la flecha derecha Para llegar al sótano rápido Puedes checar lo que tú quieras Yo en mi caso solamente voy a checar Única y exclusivamente Lo que viene en el sótano Porque única y exclusivamente Nos vamos a llevar Lo del sótano Que en este caso es Los bonos al portador Parece ser Me sirve Ya está Bonos al portador Es todo lo que voy a hacer aquí No voy a hacer nada más Puedes ir a checar otras cosas Puedes checar por donde entrar Puedes checar por donde salir Puedes checar que vainas hay A mi no me interesa Yo ya acabé mi misión A lo mucho Mira si quieres Te puedes cambiar la ropa aquí Solamente para asegurarte De las cosas Cambias Te fijas que abajo Salga un circulito amarillo Ya se guardó Ya está No es necesario Pero por si las moscas Aseguramos Sesión por invitación Importante que antes De que hagas lo que acabo de hacer Tengas seleccionado En tu personaje Última aparición Cosasca Te picas al menú de interacción Te vas hasta abajo Lo que dice Lo que te acabo de decir Última aparición Cosasca Te lo muestro ¿Debí enseñarlo antes? Sí Debí enseñarlo antes Pero mira Ya estamos aquí O sea que aquí abajo Diga Cosasca Aparición Cosasca Y así Te sales de la isla Se queda guardado Lo que hiciste Ya sabes que hay bonos Al portador Y te ahorras el viaje Sote de vuelta La otra opción Es que te vean los guardias Y pues ya apareces Al lado del avión Y ya te vas Siguiente Vehículos de aproximación Vamos a agarrar La Longfin Y vamos a irnos En Helicóptero Afortunadamente Por alguna razón Cuando respawneas En el helicóptero Digo En el Cosasca El Cosasca Está puesto acá Por el aeropuerto Así que ya no tienes Que volver a moverte Desde donde estábamos Hasta acá Ahora Hay gente que dice Oye Es que no me gusta Que sean bonos al portador Yo quiero que sea No sé Un collar de diamantes De Ruiz De una vaina Catocha Y yo te digo Mira Se puede cancelar Si se puede cancelar El atraco Tu sacas el teléfono Abres tus contactos Le marcas al Pabel Y le dices ¿Sabes qué? Quiero cancelar Pero Tienes que volver a hacer La misión De ir a Calle Perico Hacer todo lo que acabamos de hacer Revisar Y puede que te toque La suerte O la fortuna De que te toque Exactamente lo mismo Que no querías Y tienes que pagar Otros 25 mil Con lo cual Hasta que te toque Lo que tú quieres Puede que pase Cierto tiempo Yo la verdad No lo recomiendo Si quieres probarlo Adelante Igual tú tienes Mejor fortuna Que la mía A mí no me va bien Cuando hago esas cosas Yo por eso mejor Mira lo que sea A la primera En que se Total Lo que me importa Es llevarme el millón Si te cuentes Aquí Te dicen que hay Unos camiones En el mapa Y sí Tú puedes ir por ellos Si acaso tuvieras Acceso Al Phantom Wedge Pues mira Te lo compras Y aquí directamente Vienes a por él Y lo sacas Y ya Pero tampoco Aquí yo me ahorré Me compré el Phantom Wedge Nomás por ahorrarme Yo que sé Dos minutos en ir Ya por la vaina esa Tampoco no es necesario Realmente No es necesario Me ahorré dos minutos Me gasté tres millones No lo recomiendo Sinceramente No lo recomiendo Ahora Si ya no sabes Qué hacer con tu lana Y te sobra Pues mira Adelante Puedes hacer A ver Entramos de reversa De reversa Mami Esta parte es complicada Porque Está muy largo de enfrente Y muy ancho de atrás Y sin que me mataron los policías Soy un crack Que a poco no En realidad no importa Hay que matarnos Una vez que agarras esta vaina Y ya la sacas Vienes Y te suicidas ¿Cómo? Sí, sí Te suicidas Haces la suicidación Y ya Pierdes Pierdes a la poli Agarras tu vaina Y ya Llegas al muelle Los polis Ya no te perciben Señor oficial ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Ves? No te reconocen Dicen No, no Es imposible que sea el mismo El otro vato se mató No puede ser él No, no, no Mientras tanto Podemos devolver esta vaina Al Cossack Aunque en realidad No es necesario Porque vamos a aparecer En el Cossack Así que Da igual Pero nomás para que no se me quede Allí en medio de la calle Y me lo llegan a chocar Pero es puro roleo En realidad no pasa nada Llevamos el Longfin O la Longfin Al muelle Cuidado, cuidado, cuidado Uy Se me pudo liar la cosa Y ya Sí, sí Ábreme la puerta Gracias Ábreme la puerta Gracias Señor Cuidado Hemos llegado También te digo Que este Longfin Con el Phantom Wedge No cabe en la vaina esa Ah, quieres entrarle A los Órale, órale Va, va, va Ah, fallaste Inés Tomar por saco Y pues ya Vienes aquí Vienes acá Vienes aquí Vienes acá Y listo Y la Longfin Ya se guardó Siguiente punto Las vainas No sé qué De no sé cuándo A las cargas De No sé Algo que explota Vaya Creo que es eso A ver Venimos aquí Venimos acá Venimos aquí Venimos de este lado A ver, preliminares El vehículo de aproximación ya se quedó guardado El equipo, hará cargas de demolición Esta vaina, esta vaina siempre está en Graveseed Y Graveseed siempre está a tomar por saco Así que aquí vienes y sacas tu cosatka Y dices, ¿sabes qué? Llévame hasta Sanchansky, no sé qué Sanchansky, aquí Sanchansky Pides que te dejen en Sanchansky Y ya Por lo pronto, cosas necesarias El helicóptero y el Phantom Witch ¿Cosas realmente necesarias? Nada ¿Realmente necesario? No El helicóptero te hace un parote Porque lo hace más rápido Pero no lo hace indispensable ¿Sabes? El helicóptero no es indispensable ¿Lo puedes hacer con el helicóptero? Sí Es más rápido, sí Pero no es indispensable Puedes ponerte a conducir, ¿sabes? Y ahí agarras la vaina esta Y ya te vas hasta el punto este, ¿sabes? Te vas manejando hasta la orilla Ahí te bajas y ya está Se puede, se puede Nos ponemos de pie Hasta además te pone una máscara y todo, fíjate Ahora, la clave aquí es la siguiente El punto amarillo que te marca No es realmente el punto al que tú tienes que ir Es nomás el punto en el que tiene que ver Cierta... ¿Cómo llamarlo? Matanza, podríamos decirlo así Cierto nivel de... Violencia y agresividad Básicamente llegar y matar a todos Como siempre La clave de este juego siempre es Llegar y matar a todos Te digo Puedes hacerlo con este helicóptero Puedes hacerlo con un opresor Si tienes un opresor Adelante, también sirve No es indispensable De hecho, para este punto Yo te diría que ya deberías tener un opresor MK2 ¿Cómo tirar los misiles? ¿A qué son gratis? Aterrizamos Cuidado aquí porque está lleno de enemigos Y te van a empezar a dar desde lejos Tú no nos puedes dar Pero ellos a ti sí A ver si puedes, ¿no? Pero es difícil Hijo de... Es complicado ¿Se puede hacer sin que te maten? Sí Sí lo he hecho Pero no fue el caso Vamos para adentro otra vez Mira, primero este vato Tomar por santo Oye, ¿entramos por atrás? Ah, entramos por atrás Ah, me sirve Bueno, te compito Aquí hay alguien Aquí hay alguien Este fue el que me mató Ahora, la clave aquí es Una Matar a todos Porque tenemos que matarlos a todos a huevo Además La clave es Llegar a este punto de aquí Una vez que llegas a este punto de aquí Te va a decir Alguien de los que está en la casa Tiene la llave Así que ahora sí Toca matarlos a todos Ese vato tiene la llave Siempre es alguien diferente Según yo Según yo no se repiten las ubicaciones Eh Aquí hay alguien Ahí está Ahorita Ya está Una vez que tengas la llave Pues ya vienes para acá Ahora, si de puro milagro El primero que mataste Tiene la llave Ya no tienes que Matar a los demás Es lo más Pues Por Precaución Básicamente Eh, ¿y mi ropa de capitán? Estilo Casual Capitán ¡Hola! Ya lo veía venir ¡Ah! ¡Ah! Así bajo yo ¡Quítate! Agarramos esto Y listo Uy, uy, uy Ya, eso es toda la misión Ya acabaste Ya, vamos Fuga ya Te puedes ir en cualquier coche Te puedes ir en el helicóptero Que tenías aquí Te puedes ir en tu opresor En lo que quieras Lo complicado de esta misión No es La misión como tal Porque pues ya acabamos X Y pues ya Fuga ¡Ah! Uy Al Cosacca Afortunadamente con el helicóptero este puedes entrar al Cossacka directamente si le picas a la palanca, digo a la flecha derecha Te acercas ahí a la zona por atrás De la cosita que sobresale del submarino Y luego ya le picas a la derecha Y ya, te metes Además cuando se mete al El submarino se repara Y se llenan los misiles Bueno, no es que se llene porque no tiene fondo Pero sí Me explico, ¿no? Siguiente misión No sé que siga A ver Preliminares, equipo Código de caja fuerte Para esto hay que ir al casino Para ir al casino hay que mover el Cossack Vamos a venir a la que más quede cerca del casino Como puede ser tal vez Esta Pero mira Seamos visionarios Y lo voy a poner aquí No es lo más cerca Pero las siguientes dos misiones Son cerca de ahí Así que Para no moverlo más veces Y porque dos mil varos son dos mil varos Mira ¿Que vamos a conseguir un millón? Sí Pero dos mil varos son dos mil varos No, a ver Esto ya depende de cada quien Si lo quieres mover allá Y lo vuelvo aquí X Yo perder un poquito más de tiempo Tampoco me molesta O sea que del Resultado final Es que yo no soy como los youtubers Que te dicen Si eso está bien fácil Lo puedes hacer en 10 minutos Lo único que tienes que hacer es Ser un crack Y ser el mejor vato del mundo No Yo te doy una perspectiva realista De lo que tú puedes llegar a hacer En un estado relativamente normal No tanto para el tryhard Que lo quiera hacer en 15 minutos No Esto es para la gente casual Como yo Que juega Porque le gusta el juego Y porque quiere conseguir No sé Algún coche Algún Un atuendo especial Un avión Un helicóptero Yo no sé El punto es que no lo hago Como para hacer El más crack Lo hago para que veas Que en un ambiente realista Más o menos Tranquilón Y relajado Se puede llegar a completar Esto lo hago Por si acaso Tú No te atrevías A hacer el golpe Acá el perico solo Y te daba miedo Te voy a decir Crack Tú tranquilo Esto es fácil Y sencillo Tú nomás Sigue lo que yo estoy haciendo Y vamos a llegar A la victoria juntos La siguiente misión Por cierto Es como una vaina de estas Es en un edificio De construcción De estos Vamos al casino Pues La tarde Las estão No digas Realmente Dios Que es cupidas tengo en la espalda ahora si la apariencia te importa mucho te sugiero que en vez de la ropa de capitán te pongo la ropa de yucateco por ropa de yucateco me refiero a esta esta camisa nunca se mancha me encanta venimos al elevador aquí vamos a buscar un coche el coche del asistente este del vato que siempre está en el casino el tom connos o algo así se llama su coche es amarillo y es de los primeros que spawnean no es este es este es un coche amarillo viejito abres la cajuela y agarras esa vaina que es como el pase para que te deje acceder a uno de los cuartos es una llave maestra básicamente esa es nos vamos entramos aquí luego hay que buscar la vaina esta yo siempre tiro para este lado a la izquierda porque siento que siempre está aquí atrás pero no necesariamente está aquí atrás igual está del otro lado esto creo yo que también es aleatorio no estoy seguro pero creo que si hay uno que tiene dos guardias en la parte de enfrente ahí está ahora puedes hacerlo de la siguiente manera puedes matarlos así o puedes directamente darles un estupetazo a los dos y ya está en cualquier caso es lo mismo esto es para entrar con sigilo a fin de cuentas el sigilo aquí adentro va a valer queso sabes pero te lo digo para que sepas que lo puedes hacer a mí la verdad es que el sigilo no me interesa así que voy a luego luego entrar a matar a todos ya está adiós el sigilo matamos a todos usted no tiene la culpa señora pero pues ni modo le tocó estar aquí ganorrea tu mamá como que no ostras ostras va a matar uff 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 aquí buscamos a un señor que tenga una clave de acceso diferente aquí pues te puedes curar si quieres o si no quieres no te quieres morir ese vato no es eh bájale no me digas así ah si ahora si a poco si muy crack es ese señor siempre es el señor del sombrero señor del sombrero como está usted me permite transculcarlo un poquito ay este paquetón hace unos chicles ya decía yo si si gracias que amable caballero y ya nos vamos código de la caja fuerte fuga pues vámonos ya señora discúlpeme no quería matar a su esposo o novio o compañero o lo que sea es que parecía de los malos y yo dije mira hay que matar a todos y ya ojo que hay polis aquí adentro hay a poco si muy crack uy están aquí al lado del elevador cuidado hay a poco si muy cracks ni para el arranque fuga banda agarramos aquí el helicóptero ah no mentira creo que esta misión es nomás de matarte a ver me mato y luego que pasa ya se guardó la misión ya acabamos ya está vámonos al cosaca nueva sesión simón que si claro que yes que estamos haciendo en sansianski no lo había puesto yo en bespuchi me cago oh mira igual no sé yo que era más rápido ahí si no te sabría decir no sé yo si era más rápido dejar igual guardar la partida no lo sé la verdad no sé todo bien el penthouse estuvo increíble siguiente misión dispositivo para colgar huellas aquí en caso de que no te toque los bonos al portador y te toque algo que está en la vitrina te van a mandar a robarte la vaina esta para cortar no sé cómo se llama ah si estoy aquí no aquí ya este te van a mandar a robar el corta la cortadora de plasma una vaina de esas pero la misión tampoco te creas que es muy complicada es llegar a un punto tomar una foto a una vaina y luego te van a mandar otro punto y mates a todos y ya te vas sabes siempre es igual ah no mentira vas a ir a asaltar a unos vatos que están asaltando tú llegas mates a todos si ya me acordé te mandan a un almacén le tomas foto a un al cuadro de planeación del robo vas al lugar del robo les quitas a todos su cortadora de plasma es decir llegas y mates a todos y te llevas la cortadora de plasma directamente para acá si si esa es la otra misión que te puede tocar ya me acordé no es para acá es para otro lado bueno en este caso igual lo mismo es ir a un almacén vamos a ir a robarnos un dispositivo que clona huellas es ir a almacén A que creo que tiene enemigos ir a almacén B que creo que está vacío y luego ya nos venimos creo que por ahí va la cosa por cierto banda tengo 10 millones ponle que vamos a tener 11 millones casi 12 millones y no sé en qué gastármelos banda ¿qué hago? que me compro es que ya no hay nada necesario que yo quiera no sé en qué gastarme el dinero ya no sé qué hacer pero por lo menos tenemos que encontrar los archivos vengan a los coordinadores que te he enviado pin lo mismo que te he enviado es en la calle que sigue es en este almacén que está aquí enfrente de mí Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado aquí que no te vean las cámaras No es cierto, métete así nomás A tomar por saco y mata a todos Ya está Ahora Hay que esperar a que el Pavel Acabe de hablar por el desgraciado Porque si no, no podemos continuar la misión Así que tú te quedas aquí parado al lado de esta Compu llena de sangre Y le limpias un poquito la pantalla ahí Para que no, para que puedas ver bien Porque si no, no vas a ver nada Agarras un pañuelito o algo Y luego ya Ahí está Me picas a la P, a la A, a la N, a la T, a la H A la E, a la R y a la S Siempre es la misma palabra además Panthers Panthers Panteras pues Ya está Vienes al helicóptero Casi le pegó al señor Porque de hecho le piqué a pegarle Pero no le pegó Señor Usted Es bendecido Se salvó Ahora Un susto Se va a llevar Bueno Siguiente bodega Esta bodega Esta bodega casi siempre está abajo de algo Sabes Es A veces es difícil acceder a este tipo de bodegas A veces están abajo de puentes A veces están al lado de un puente En este caso está abajo de un puente Aquí lo que hago yo Es aventarme Y caer Porque más o menos está aquí En medio de este puente Sabes Más o menos está como aquí Ahí está Y pedimos la opresor MK2 para la huida Ahí está Ahí se va a quedar Aquí te recomendaría Que no te vieran las cámaras Pero en realidad también da igual Mírenme perros Ya llegué Además creo que no me vieron Fíjate Creo que estaban tan bugueadas Que no me vieron O es que igual voy tan blanco Que no me ven Aquí no hay nada que hacer Nomás llegas Te coges y te vas Aquí no hay enemigos Aquí nunca hay enemigos Me atrevería a decir Porque me lo he hecho ya Como 3, 4 veces Y no me ha tocado que haya enemigos Buscamos esa vaina Y ya está Ni siquiera te tienes que rimar mucho Tiene como un área muy grande De interacción ¿Sabes? Y nomás con que pases ahí cerca Ya te la llevaste La misión está completada ya Siguiente Ahora sí me vieron Afortunadamente ya tenemos aquí La Opresor lista para la huida En tu caso puede ser cualquier otro vehículo Te digo No necesariamente tiene que ser La Opresor Pero evidentemente Si tienes la Opresor Vas más rápido Yo siempre les digo lo mismo Si vas empezando Tu trayectoria debe ser Misiones de Dax La vaina de Dax La vaina esta Del laboratorio de ácido Las misiones de los fuligans O sea marcarle a Dax 10 veces Para que tengas la mejora De ahí mismo Sacar la lana Luego sacas la agencia Haces el contrato de Drey Ya tienes un video De como hacer el contrato de Drey De ahí juntas dinero Y te compras el cosatka El puro cosatka Sin nada El puro cosatka Ya tienes el para hacer El callo perico Haces el callo perico El contrato de Drey El callo perico El contrato de Drey El callo perico El contrato de Drey Y esta es la idea Cuando lo pongas aquí Cuidado Yo te recomiendo Que mejor la devuelvas Al almacén Sabes Porque No pasa de que A veces se te cae Se te resbala Te mueves tú Por alguna X Pasa un pájaro Se choca contra la Opresor Y la tira al agua Y para que quieres Mejor devuélvelo Siguiente misión Eliminar Equipo Soplete Es por este lado Es por el este lado Que pende Baboso Este Por cierto Si vamos a ir a atracar Sabes Si vamos a ir a llenarnos La bolsa En el callo perico Si lo vamos a hacer Solo que no fui a ver Que Porque siempre aparece algo No se que Pero siempre aparece algo No me importa Realmente Donde están las cosas Porque sea lo que sea Que haya Me lo voy a llevar Mira Está aquí enfrente En este caso Es sencillo Hacer la misión Porque te puedes parar Aquí en la calle Párate de este lado Del lado de la barda Chiquita De la barda De este lado No de la barda azul Porque la barda azul No la puedes Oh La barda azul No la puedes saltar Párate Por aquí Ok Aquí Ya está Saltas por aquí Cuidado 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 Uy Que cerquita estuve Aquí puedes llegar Y matar a todos No hay problema Pero si de puro milagro Te encuentras un casco Pues mejor agarra el casco Mira ¿Ves? Aquí este vato no me ve Ya me vio Aquí Buscamos cajitas de estas Si de puro milagro No hubiera soldados Pasando por donde Tú estás pasando Aquí de este lado Por aquí Tienes un casco Este casco Hace que cuando te lo pongas Ya nomás Por ponerte el puro casco Ya no te van a ver Matar a todos Tampoco no es difícil Si te fijas El proceso este Es muy sencillo En realidad Señor ¿Qué parte de muera Se no entendió? ¿Qué pesados son? Buscamos un soplete A veces está aquí A veces está acá A veces está de este lado Buscamos una Que tenga Una vaina azul adentro Como puede ser el caso Este La que tenga Esta vaina azul Agárrala papá Soplete conseguido Ya está Vámonos a El ¿Cómo se llama esta vaina Por cierto? Se llama dingy ¿No? Algo así ¡Wow! 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 Todo bien Se llama Sparrow Perdón Se llama Sparrow El dingy Creo que es el El La lancha Bueno Por cierto Este helicóptero Es Debilísimo Es muy Muy frágil Esa vaina Es Fragilísima Es piedridosa Es muy Muy sensible Esta vaina Nada Que le dispare Un poquito Que te chocas Un poquito Contra el piso Ya está valiendo Que eso Afortunadamente En el momento En el que lo metes Aquí Se repara Y entre comillas Es rápido Es rápido salir Y entrar Del Del Cozantel Con el Cozantel Para moverte De punto A A punto B Desde El Cozantel Es rápido Porque la otra Es salir Manejar a la orilla Pedir un Oppressor O un coche Y luego ya te mueves Aquí directamente sales y ya te están moviendo Bueno, el punto es que ya llegamos Entregamos el soplete Siguiente misión, el arsenal Creo que es lo que, no, no, me falta algo, ¿no? ¿Qué me falta? A ver Preliminales Ah, no, ya, el arsenal, sí El arsenal te voy a decir que te lleves el conspirador Pero en realidad no importa porque no vamos a matar a nadie Solo monte una persona Ahora, si por algún casual De la vida, aquí abajo, te dijera Ve hasta el cuartel De Merriweather Buscas una nueva sesión Para que se recargue la misión Si, si te dicen Ve hasta el cuartel de Merriweather Es una misión larguísima y además pesada Tienes que ir hasta Merriweather Seguir a un helicóptero hasta Sandy Shores O poquito más para allá, a veces hasta Paleto Cove, hasta la central eléctrica Hasta el desierto de Gran Señora Y es una flojera Esperarte porque el helicóptero es lentísimo Así que, si te toca esa misión De que diga Merriweather Reinicia, carga, haga mucha sesión No sé Haz algo Para que esa misión se recargue Y ya te toque cualquiera Las otras misiones son más sencillas Porque nomás es de llegar a punto A Perdón, punto B Matas a alguien Y ya está En este caso Así están ya Es que por cierto Siempre he querido probar eso que me dicen Porque me dicen que también se puede entrar por el techo No siempre es en este En este edificio A veces el edificio cambia Pero mira, es verdad Se puede entrar por el techo Te ahorras matar a los debajo Y la salida es más fácil En caso de que vengas con una vaina voladora Si no, puedes matar a los de la entrada Y ya te metes Aquí cuidado Hay que matar a todos Primero este vato Luego aquel de allá Luego te cubres aquí Matas a estos Ya está Ese vato sigue vivo Creo que no Aquí a veces hay alguien Cuidado En este caso no Matamos a este compa Luego a este Matamos a este de allá Matamos a este de ahí Y hay un vato aquí encerrado en el baño Que si lo quieres matar Para sentirte más tranquilo Lo puedes hacer Lo que hay que buscar Es el depósito este de armas Darle a abrir Para que te diga Híjole, está cerrado Así que vienes aquí a la computadora A este compa Que está encerrado en el baño Casi siempre lo dejo vivir Porque en mi caso Me ha tocado Que casi nunca hace nada Sabes, yo creo que Va a estar escondido Allí en el baño Muerto de miedo Y Y Ha de ser buena persona Así que no creo que Que quiera morirse Por eso mismo no lo mato Aquí hay que buscar Los números rojos 27, 86, 40, 68 Que por ejemplo En mi caso Están aquí Ya está Ahora sí Abrimos el depósito de armas A ver A verte Gracias Veníamos aquí Agarramos lo que tenemos que agarrar Ahí está Ahora sí Fuga Aquí cuando salgas Cuidado porque te hace dos preguntas ¿Quieres salir para el techo? ¿O quieres salir Para la Para lo normal Afuera? Si le picas a la izquierda Sales al techo Que en mi caso es lo correcto Porque ya aquí tengo Mi helicóptero Jaja Viejos Lerda Da igual Estos compas Como quieran No te van a matar Si traes Opressor Menos Si traes El Esparro Este Tampoco X Si vienes por abajo Vienes en coche Cuidado Eso sí Se puede complicar Si es de las primeras veces Que lo haces Y no tienes Ni coche Digo Ni opresor Ni vaina de estas Pues un Un blindado También te puede servir Ahorita está el Duco Death gratis Ya Buenísima ¡Pues listo! Ya están todas las misiones hechas ¿No? Sí Creo que sí ¿Ya vamos a hacer el callo perico? ¿A poco? Pues fíjate que Igual me tardo menos de una hora ¿Eh? Igual es más rápido Que lo de la agencia En la agencia Si me tardé como hora y media ¿No? No sé la verdad No me acuerdo Cinco veces Como los niños chinos ¿De qué hablas? ¿Cómo estás Bronshy? Pues ya acabamos Las de disrupción No las hagas No son necesarias Le vamos a dar a empezar Ahora sí viene lo bueno Banda Ahora sí viene lo chido Importante El chaleco súper pesado No te van a hacer daño Entre comillas Entre muchas comillas Sí te van a hacer daño Pero un poquito Esperemos que Esperemos que todo salga bien Y no la caguemos No te van a hacer daño